Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirás jamás Mil años no me alcanzarán, para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queríamos convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome en tres fotos Y guardándose entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Esta noche por el día y qué, y nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre cosas y guardándose entre cosas Y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Esta noche por el día y qué, estoy aquí, queriéndote Ahogándome entre cosas y guardándose entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Esta noche por el día y qué, si aún piensas algo en mí Sabes que sigo enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre cosas y guardándose entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Esta noche por el día y qué, y nada le puedo hacer Estoy aquí Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Esta noche por el día y qué, estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre cosas y guardándose entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome, cambiándome en pie, por la cara mía Esta noche por el día y qué, y nada le puedo hacer ¡Gracias! Gracias.